Buenos días a todos. Disfrute hoy mismo de la excepcional oferta en Portales de Hierro Bastilla. Completamente motorizable, si lo desea, con una altura de 2 metros y una anchura de 3 metros o 3,50 metros. En estos momentos, el portal de 3 metros se encuentra al precio de 399 euros y el de 3,50 metros al precio de 459 euros. Solamente en Vial Carpinterías hará negocios como este.